El 24 de agosto del año 79 d.C., el monte Vesubio entró en erupción y destruyó por entero las ciudades próximas de Pompeya y Herculano. En ese momento, el abogado y escritor Plinio, llamado El Joven, para distinguirlo de su tío Plinio el Viejo, contaba con 18 años. Él y su madre lograron escapar de la catástrofe, mientras que su tío falleció a causa de la erupción. Cerca de 30 años después, el historiador Tácito pide a Plinio que le proporcione detalles sobre el suceso. A raíz de ello, escribe dos de las 247 cartas que escribió en su vida. Estas dos narran tanto su experiencia con su madre en la erupción, como la experiencia que pasó su tío que falleció. Entonces leeré estas dos cartas de Plinio el Joven a su amigo Tácito. Me pides, te refiere exactamente la muerte de mi tío, para instruir tú de ello a la posteridad. Te lo agradezco, porque considero que a su muerte ha de seguir inmortal gloria si tú lo celebras. Aunque pereció en una desgracia que desoló hermosos países, y aunque su pérdida, causada por accidente memorable, que le fue común con ciudades y pueblos enteros, debe eternizar su memoria. Aunque escribió muchas obras que no perecerán, confío, sin embargo, en que la inmortalidad de las tuyas contribuirá mucho a la que debe esperar. Por mi parte, considero dichosos aquellos a quienes los dioses han concedido la gracia de realizar cosas dignas de ser escritas o de escribirlas dignas de ser leídas, y más afortunados todavía a los favorecidos con ambas gracias. Mi tío ocupará puesto entre los segundos, por tus escritos y por los suyos, y esto me impulsa a ejecutar, con más gusto todavía, órdenes que yo te habría pedido. Encontrábase en mi seno, donde mandaba la flota, era el 9 de las calendas de septiembre, cerca de la hora séptima, cuando le advirtió mi madre que se descubría una nube de magnitud y forma extraordinarias. Después de haber estado algún tiempo acostado al sol, según su costumbre, y de haber tomado un baño frío, se había echado sobre un lecho donde estudiaba. Levantóse y subió a un punto desde donde podía observar bien aquel prodigio. Difícil era distinguir de qué montaña brotaba aquella nube. Después se supo que del monte Vesubio. La nube tenía figura de árbol, pareciéndose a un pino más que a otro cualquiera, porque después de elevarse mucho en forma de tronco, se extendía a manera de ramaje. Yo creo que un viento subterráneo la impulsaba enérgicamente y la sostenía, y sea que el impulso amenguase poco a poco, sea que la nube cediera a su propio peso, veíasela dilatarse y extenderse, apareciendo en tanto blanca, en tanto negruzca, en tanto de colores diferentes, según que se encontraba más recargada de ceniza o de tierra. Este prodigio sorprendió a mi tío, que era muy sabio, y lo creyó digno de que lo examinase de cerca. Dispuso enseguida que preparase en su nave libúrnica, y me dejó en libertad de acompañarle, respondiéndole yo que prefería estudiar, y por casualidad él me había dado algo que escribir. Salió de su habitación con las tablillas en la mano, cuando las tropas de la flota que estaban en retinas, espantadas por la magnitud del peligro, porque este pueblo está precisamente sobre mi seno, y no podía salvarse más que por el mar, vinieron a suplicarle que les salvase de tan espantosa amenaza. Pero mi tío no cambió de propósito, y prosiguió con valor heroico, lo que al principio emprendió por simple curiosidad. Mandó venir naves, embarcó en una, y marchó no solamente para ver qué socorros podía suministrar a los retinos, sino que también a todos los demás pueblos de la costa, muy numerosos por la hermosura de ésta. Apresuróse, pues, a llegar al punto de donde todos subían, y donde parecía mayor el peligro, pero con tal libertad de espíritu, que a medida que advertía algún movimiento o figura extraordinaria en aquel prodigio, hacía observaciones y las dictaba. Conforme se acercaban las naves, caía sobre ellas ceniza más espesa y caliente. Ya llovían en derredor piedras calcinadas y guijarros ennegrecidos, quemados y pulverizados por la violencia del fuego. Parecía que el mar se retiraba, y la playa se hacía inarbordable, a causa de los pedazos de montaña que la cubrían. Habiéndose detenido algunos momentos, dudando si retrocedería, dijo a su piloto que le aconsejaba ganar la alta mar. La fortuna favorece al valor, dirige hacia Pomponiano. Pomponiano se encontraba en Stavia, un paraje separado por un golfo pequeño que forma insensiblemente el mar en aquellas costas encorvadas. Allí, a la vista del peligro, que todavía estaba lejano, pero que se acercaba continuamente, había retirado todos sus muebles a sus naves, esperando solamente para alejarse viento que no fuese tan contrario. Mi tío, a quien aquel mismo viento había favorecido mucho, le abordó, le encontró temblando, le abrazó, tranquilizó y animó. Y para disipar con seguridad el temor de su amigo, mandó que le llevasen su baño. Después de bañarse, se puso a la mesa y cenó alegremente, o lo que no es menos admirable, con todas las apariencias de su ordinario regocijo. Sin embargo, veíanse brillar en muchos puntos del monte Vesubio grandes llamas y resplandores, cuya intensidad aumentaban las tinieblas. Para tranquilizar mi tío a los que le acompañaban, les dijo que lo que veían arder eran caceríos abandonados por los temerosos campesinos y que habían quedado sin auxilio. Enseguida se acostó y durmió profundamente, porque como era robusto, se le oía roncar desde la antecámara. Pero al fin comenzó a llenarse de tanta ceniza el patio por donde centraba su habitación, que a poco más no habría podido salir. Despertaronle, salió y marchó a buscar a Pomponiano y los demás que no se habían acostado. Celebraron consejo y deliberaron si se encerrarían en la casa o si marcharían al campo, porque las casas estaban tan quebrantadas por los frecuentes terremotos que parecían arrancadas de sus cimientos y lanzadas en tanto a un lado, en tanto a otro y después colocadas de nuevo en su puesto. Fuera de la ciudad era temible la caída de piedras, aunque ligeras y disecadas por el fuego. Entre estos dos peligros optaron por el campo raso. En los de su comitiva, un temor venció al otro. En él, la razón más fuerte dominó a la más débil. Salieron, pues, y se cubrieron la cabeza con almohadas atados con paños, única precaución que tomaron contra lo que caía. El día despuntaba por otro lado, pero en el paraje donde se encontraban continuaba una oscuridad, la más densa y espantosa de todas, apenas interrumpida por la luz de multitud de relámpagos y de otros resplandores. Consideraron conveniente acercarse a la playa y examinar de cerca lo que el mar permitía intentar. Pero lo encontraron muy levantado todavía y agitado por viento contrario. Mi tío, habiendo pedido allí agua y bebido dos veces, se tendió sobre un manto que hizo extender, pero enseguida pusieron a todos en fuga llamas que parecían más grandes y olor de azufre que indicaba su proximidad. Levantóse apoyado en dos criados y en el mismo momento cayó muerto. Creo que le sofocó una hereda demasiado densa y esto con tanta mayor facilidad cuanto que tenía el pecho delicado y frecuentemente difícil la respiración. Cuando comenzó a volver la luz y esto solo fue tres días después, encontróse en el mismo punto su cadáver entero, cubierto con la misma ropa que llevaba al morir y más en la posición de hombre que descansa que en la de muerto. Entre tanto, mi madre y yo permanecimos en mi seno, pero esto no interesa ya a tu historia, puesto que solamente quieres enterarte de la muerte de mi tío. Termino, pues, sin añadir más que una palabra. Esto es, que no te he dicho más que lo que vi u oí en aquellos momentos, en que todavía no podía haber sido alterada la verdad de lo que acababa de ocurrir. Tú elegirás lo que te parezca más importante porque es muy diferente escribir una carta o escribir una historia, escribir a un amigo o escribir para la posteridad. Adiós. Segunda carta a su amigo Tácito Dices que la carta que te escribí a la muerte de mi tío que deseabas conocer te ha excitado el deseo de saber qué temores y qué peligros he soportado en mi seno, donde permanecí, porque en este punto interrumpí mi relato. Aunque el recuerdo solo me estrené en ese. Comenzaré. Habiendo marchado a mi tío, continué el estudio que me había impedido seguirle. Tomé un baño, cené, me acosté y dormí algo, aunque con sueño inquieto. Durante muchos días se habían sentido terremotos, extrañándonos muy poco por los sujetos a helios que están los caseríos y ciudades de la campaña. Durante esta noche aumentó con tal violencia el temblor que parecía no que conmovía, sino que se derrumbaba todo. Mi madre entró bruscamente en mi habitación y me encontró levantándome para ir a despertarla si estaba dormida. Nos sentamos en el patio que separa en corto espacio la casa del mar. Como tenía yo 18 años solamente, ignoro si debo llamar firmeza o prudencia a lo que hice. Pedí el libro de Tito Livio, me puse a leer y continué extractándole como podía haberlo hecho en medio de la mayor tranquilidad. Llegó un amigo de mi tío recién venido de España para verle. Al vernos sentados a mi madre y a mí teniendo yo un libro en la mano, nos recombino a ella por su tranquilidad y a mí por mi confianza. Por mi parte no levanté los ojos del libro. Eran ya las 7 de la mañana y apenas aparecía una luz débil a manera de crepúsculo. En este momento se conmovieron las habitaciones con sacudidas tan fuertes que ya no era seguro permanecer en aquel punto que aunque descubierto era muy estrecho. Resolvimos salir de la ciudad. Asustado el pueblo nos siguió en tropel estrechándonos, empujándonos y apelando a lo que en el terror sirve de prudencia. Cada cual no creía nada más seguro que hacer lo que veía a los otros. Cuando nos encontramos fuera de la ciudad nos detuvimos y allí nos asaltaron nuevos prodigios y nuevos terrores. Los carruajes que habíamos llevado a pesar de encontrarse a campo raso se agitaban de tal manera que ni sujetándolos con piedras gruesas se les podía mantener en su sitio. El mar parecía volver sobre sí mismo como repelido de la orilla por el terremoto. La playa era más ancha en efecto y se encontraba llena de diferentes pescados que habían quedado en seco en la orilla. En el opuesto lado veías una nube negra y horrible surcada por fuegos que brotaban serpenteando abriéndose y dejando escapar llamaradas como relámpagos pero mucho más grandes. Entonces volvió por segunda vez el amigo de que acabo de hablar instando con mayor ahínco si tu hermano si tu tío vive dijo desea sin duda que os salvéis si ha muerto ha deseado que le sobreviváis ¿qué esperáis pues? ¿por qué no os ponéis a salvo? Nosotros le contestamos que no podíamos pensar en nuestra seguridad mientras estuviésemos inquietos por la muerte de mi tío. El español partió sin esperar más buscando su salvación en precipitada fuga casi en el acto cayó a tierra la nube cubriendo los mares ocultándonos la isla de Capri a la que envolvía y haciéndonos perder de vista el promontorio miceno mi madre me rogó me instó me mandó que me pusiera en salvo de cualquier manera que fuese me hizo observar que era cosa fácil a mi edad y que ella cargada de años y muy gruesa no podía hacerlo que moriría contenta si no era causa de mi muerte yo le dije que no había salvación para mí sin ella tomé la de la mano y la obligué a acompañarme haciéndolo con trabajo y lamentando lo que me retrasaba comenzaba a caer sobre nosotros la ceniza aunque en pequeña cantidad vuelvo la cabeza y veo a la espalda densa humareda que nos perseguía extendiéndose por el terreno de manera de torrente mientras vemos dije a mi madre dejemos el camino carretero no sea que la multitud que nos sigue nos ahogue en la oscuridad apenas nos habíamos separado de tal manera aumentaron las tinieblas que parecía nos encontrábamos no en noche oscura sino en una habitación en que se hubieran apagado todas las luces no se oían más que lamentos de mujeres gemidos de niños y gritos de hombres uno llamaba a su padre otro a su hijo aquel a su esposa no reconociéndose más que por la voz este deploraba su desgracia el otro la suerte de sus parientes habiendo alguno a quien el temor de la muerte le hacía invocar a la muerte misma muchos imploraban el auxilio de los dioses muchos creían que no lo sabía considerando que esta noche era la última y eterna noche en que había de quedar sepultado el mundo y ni siquiera faltaban quienes aumentaban el temor razonable y justo con terrores imaginarios y quiméricos diciendo que en mi seno había caído esto había ardido lo otro dando el miedo crédito a sus mentiras apareció una claridad que nos anunciaba no el regreso del día sino la proximidad del fuego que nos amenazaba sin embargo se detuvo lejos de nosotros volvió la oscuridad y comenzó de nuevo la lluvia de ceniza más fuerte y más espesa veíamos obligados a levantarnos de tiempo en tiempo y a sacudir las ropas porque de no hacerlo así nos habría cubierto y sepultado podría alabarme de que en medio de tantos peligros no se me escapó ni una queja ni un lamento sosteniéndome la consideración poco razonable pero natural al hombre de que todo el universo perecía conmigo al fin se disipó poco a poco aquel denso y negro vapor desapareciendo por completo como una humareda o una nube poco después apareció la luz se vio el sol aunque amarillento y a la manera que aparecen los eclipses todo aparecía cambiado a nuestros ojos perturbado todavía no viendo nada que no estuviese oculto bajo montones de ceniza como bajo la nieve volvimos a mi seno y cada cual se acomodó lo mejor que pudo pasando nosotros una noche entre el temor y la esperanza pero principalmente entre temores porque continuaba el terremoto no se veía más que personas asustadas aumentando su terror y el ajeno con siniestras predicciones sin embargo no se nos ocurrió retirarnos hasta que recibiésemos noticias de mi tío aunque continuábamos amenazados de un peligro tan espantoso y que tan de cerca habíamos visto no leerás esto para escribirlo porque no merece aparecer en tu historia y solamente debes culparte a ti mismo que lo has exigido si ni siquiera lo encuentras digno de una carta adiós no 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 no